Mirla mucho, así vamos a seguir así con más Suene lo bonito Y adónde están todos esos bombones asesinos Mi cinturita, que parece que a todos agita Tú me pongo una palda cortita, el meneo me la sube todita Gritan bonita, cuando bailo uno que otro te insita Si supiera que yo soy tan solita, me fallo porque soy dinamita Es un bombón asesino, es un bombón asesino Me dicen bombón suculento, que por mi bombón casamiento Me dicen bombón asesino, es un bombón asesino Me dicen bombón insaciable, que soy un bombón masticable Mi cinturita, que parece que a todos agita Tú me pongo una palda cortita, el meneo me la sube todita Gritan bonita, cuando bailo uno que otro se insita Si supiera que yo soy tan solita, me fallo porque soy dinamita Me dicen bombón asesino, es un bombón asesino Me dicen bombón suculento, que por mi bombón casamiento Me dicen bombón asesino, es un bombón asesino Me dicen bombón insaciable, que soy un bombón masticable Y eso es la chanchona de Monazán ¡Suscríbete al canal! Es un bombón asesino, es un bombón asesino Me dicen bombón suculento, que por mi bombón casamiento Me dicen bombón asesino, es un bombón asesino Me dicen bombón insaciable, que soy un bombón masticable Me dicen bombón Bombón Javi, ven, chúpate el dedo mi amor Lo que el negro quiere, yo no se lo puedo dar, mamá Lo que el negro quiere, yo no se lo puedo dar Yo le puedo dar un beso, pero no le doy más a mí Yo le puedo dar un beso, pero no le doy más a mamá Que se chupa el dedo Que se chupa el dedo Que se chupa el dedo, mamá Que se chupa el dedo Que se chupa el dedo Que se chupa el dedo Que se chupa el dedo, mamá Que se chupa el dedo Oye papi, solo chúpate No mamacita, no Mamá, por allá ande el grujo, la boca bien soplá Mamá, por allá ande el grujo, la boca bien soplá Quiere que le mete el dedo, pero yo no le doy nada Quiere que le mete el dedo, pero yo no le doy nada Que se chupa el dedo Oye papi, ven chúpate el dedo mi amor Que se chupa el dedo, que se chupa el dedo Que se chupa el dedo mamá, que se chupa el dedo Que se chupa el dedo, que se chupa el dedo Que se chupa el dedo mamá, que se chupa el dedo Oye papi y tú, ya chupaste el dedo mi amor Pero con la chanchona de Bonasana Y saludar a todos los emprendedores que están ahí Ahí está Nuestro primo y estimado Diego Ahí está Con el negocio Así que vamos a seguir así como más Al estilo de la chanchona de Bonasana Ay, yo tengo un carro Último modelo Pero no lo saco Le fallan los frenos La dicha en mi carro Es un vacilón Mucha gasolina Nos da un pecorrón Ay, pipiripi, pipiripi Es el pito de mi carrito que suena así Ay, pipiripi, pipiripi Es el pito de mi carrito que suena así ¿Cómo le suena ese carrito? Tiene buena tanda, nueva batería Él no prende casi con la buquería Tiene unos problemas Tiene unos problemas Se meten los campos Siendo la chancleta Se para el eje Le mando al pipiripi, pipiripi Es el pito de mi carrito que suena así Ay, pipiripi, pipiripi Es el pito de mi carrito que suena así Si hago una carrera a una señorita Ella va diciendo Vaya más a prisa Tiene el carro un montón Todo un caballero No entiende el motor No quema noche Pero ay, pipiripi, pipiripi Es el pito de mi carrito que suena así Ay, pipiripi, pipiripi Es el pito de mi carrito que suena así Ahí anda una carita bien conocida Saluditos especiales para Wilmita Que se vino con toda su familia Desde la ciudad de San Francisco, Botera Se vino a pasarla bonito Con la linda gente de Chilanga De veras que nos sentimos muy contentos Usted que nos visita De los diferentes lugares aledaños Usted es el ampliión Recuerde que con su presencia Esto se ve más bonito Así es que vamos a seguir así Como hace la buena música De la chanchona de Morazán Voy a cantar una canción De esas de amores que llenen Para variar una canción De esas de ahí como nos suelen Voy a platicar Aquí nomás Mi amor es que va Y viene Por tu culpa ando borracho Pero como soy muy macho También te mando a volar Como quisiera que tú me vieras Solo creía lo que estás viendo Yo ando bailando Ando cantando Y mi alegría es muy natural Para estas horas Tú te pensabas Que yo andaría casi muriendo Yo no estoy loco Como estos locos Que por mujeres acaban mal Mejor Bailo, bailo, bailo Esta musiquita Lo voy a despendiciar Mejor Bailo, bailo, bailo Y tu verso-menso Se me va yendo a volar Mejor Bailo, bailo, bailo Esta musiquita Lo voy a despendiciar Mejor Bailo, bailo, bailo Y tu verso-menso Se me va yendo a volar Voy a practicar Aquí no más Mi amor es que va Y viene Por tu culpa Ando borracho Pero como soy muy macho También te mando a volar Como quisiera Que tú me vieras Solo creería Lo que está haciendo Yo ando bailando Lo cantando Y mi alegría es muy natural Para estas horas Tú te pensabas Que yo andaría casi muriendo Yo no estoy loco Como otros locos Que por mujeres acaban mal Mejor Bailo, bailo, bailo Esta musiquita Lo voy a despendiciar Mejor Bailo, bailo, bailo Y tu verso-menso Se me va yendo a volar Mejor Bailo, bailo, bailo Esta musiquita Lo voy a despendiciar Mejor Bailo, bailo, bailo Y tu verso-menso Se me va yendo a volar Aquí no más Aquí no más A María Elena yo vine a ver Y a proponerle todo mi querer Le dije que quiero ser tu marido Porque te adoro, linda mujer Ella me dijo Ya te caré Ya te esperaba mi corazón Y por la noche ya te soñaba Porque he tardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor Yo le entregaba mi corazón Porque ella tiene a mi morenita Y estar con ella es mi ilusión María María Marie Elena María María Linda Morena María María, María Elena María María, linda Moreno Quiero besar tu lindo pelo Quiero besar tu labio rojo De lindo pelo, de lindo cuerpo Pero más lindo tienes tu tronco Ven a vivir con linda morena Y disfrutemos de nuestro amor Que por la muerte yo me soñaba Yo ya deseaba alante mi amor Ya me despido con mi morena Porque con ella ya me cansé Vamos buscando en una casita Contigo hasta siempre la haré María María, María Elena María María, linda Morena 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 Quiero besar tu lindo pelo Quiero besar tu labio rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo Pero más lindo tienes tu tronco Ven a vivir con linda morena Y disfrutemos de nuestro amor Si por la noche ya me soñaba Hoy ya me despido con mi morena Porque con ella ya me cansé Vamos buscando en una casita Toda mi solta siempre la haré María María, María María, María Elena María María, linda Morena María María, María Elena Y saluditos para los jugadores del equipo Carpool Y nuestros seguidores, saluditos especiales De la chanchona de Morazán Y con esta canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!